Que me castigue Dios Pero contigo Yo te deseo tanto Cuando vas a estar conmigo Mi corazón te quiere Y preguntan sus latidos Me dice que por qué No puede estar contigo Voy a tener que hacer Algo indebido Para poder lograr Lo que tanto yo he querido Un secuestro de amor Hoy se me ha ocurrido Desahogaré mis ansias Que tanto he detenido Te amarraré las manos El día del secuestro Y te ataré en la cama De mi departamento No apagaré la luz Para mirar en tu cuerpo Quiero saber quién es tú A quien conmigo tengo Chiquita A quien conmigo tengo Quiero saber quién es tú No apagaré la luz ¿Qué te ataría? No apagaré la luz Y te ataré en tu cuerpo Segundi